de la tiraera. Seguimos con más de A lo Focke Radio Show. Ahorita hablábamos de del festival urbano y de la tiraera Toxicro, de Yepel, tú me dices, yo te digo. Pero señores, se nos está escapando algo muy importante. Ajá, ¿y qué? El evento pro género. Ajá. Y están la mayoría de los exponentes. No todo, falta Cieguch. La mayoría. Dismittel Blas falda. Están comunicadores que han aportado al género, como lo es Charlie Ballen, que es una columna del movimiento. Breafrán, mi hermano, que también ha apoyado. Muchísimos apoyos. Yelixa también. Pero falta otra columna. Parte del movimiento. Vertebral, vertebral. Vertebral. No, no, yo creo que ha sido una de las figuras que le abrió paso al género urbano en televisión cuando nadie lo hacía. ¿Cuál, cuál, cuál? Señores, ven ya, Carolina. Es verdad. Ven ya. Es verdad. ¿Y dónde está Ven ya? Ven ya. Ven ya está durísimo. Se operó y está. Oye, a Ven ya lo operaron hasta la pestaña. ¿Qué? Sí, sí. Ah, pero parece a Ven ya todavía. Sí. A buenísima Ven ya. Ven ya se está preparando. Bueno, tiene como cinco años preparándose para su regreso de nuevo a televisión, a radio. Pero ya esta vez creo que va más en serio. Te digo porque, Melo. Sí, hay una preparación física. Y mental. No, no, no. Espérate, doctor. Sí. Física. Sí. En el sentido de que se ha hecho varias cirugías estéticas. ¿Cómo? ¿Verdad? Se ha quitado, va, nada, nada. Entonces, se está poniendo buena moza a la mujer. Porque, señores, la televisión es imagen. ¿O no, Melvin? Sí. La televisión es imagen. Si es radio, yo no te digo. Mira, Albertico en chancleta y el doctor. Y Gordon, ¿cuál son? Y Melvin con un poloche con los sobacos rotos. Aquí en radio. Ey, ey, ¿qué pasa? Uno puede hacer. Venga en camisa. Un poloche. Un poloche del equipo de Melvin. Está bien, Melvin, pero cambia de poloche. Uno en radio, en radio, uno no tiene esa presión. Sí. De venir con cerquillo. ¿Vale? ¿Tú me entiendes? Sí, sí, claro. No puede venir abatido. Es la voz. Pero la televisión, señores, es imagen. Y veña, realmente, como estaba hace unos meses atrás, abatida de melocotón con piña, no podía realmente. No tenía las condiciones físicas. No, las condiciones físicas, no. Ahora. De ser una morena hermosa. Sí. De ciento veinte libras, llegó a pesar de que dos ciento y pico, según. Sí. Sí. Entonces. Esa fritura hace daño. Ya creo que entiendo que si el festival, yo soy urbano, es pro género, es la fiesta oficial del género, la vaina. Ben ya tiene que estar ahí. Ben ya debe debería estar como animadora oficial. Vamos a hacer esa encuestita, coger cinco llamadas. Atención a los organizadores de este evento. Yo creo que cinco es poco. Cinco es poco. Diez llamadas. Diez llamaditas. Ocho cero nueve cuatro siete dos cuatro cuatro nueve cuatro. Tienen trabajado mucho. Ocho cero nueve dos veintisiete seis dos siete dos ocho cero nueve cinco seis seis once diecisiete uno ocho cero nueve doscientos cuatro cuatro nueve cuatro. Debe de estar Ben ya como parte de los animadores del evento Yo Soy Urbano. Sí o no. Hoy es martes. La encuesta. Hello, buenas. Sí. La primera llamada para Ben ya que dice que sí. Hello, buenas. Buenas. Debe estar Ben ya, sí o no. Seguro Petillo y candado ya. Pero bien. Está bueno esa. Y esa clave. Seguro Petillo. Candado y ya. Buenas. Sí, tienen que estar. Bueno, ey. Es el público que lo está diciendo. El público, ey, que está llamando. Está diciendo que sí, que Ben ya debe de estar como. Después de esa introducción. Atención, Jepel. Ella lo merece. Buenas. Buenas. Debe estar Ben ya, sí o no. Claro, te ve. Oye. Pero bien. Y de paso. Ajá. Está Yeliza. No, Yeliza está ahí. Que Yeliza y Brenda salen de. Ben ya, doctor. Perdón, Yeliza y Ben ya salen de la misma mano. ¿Qué fue lo que yo dije? Yeliza y quién? Brenda. Buenas. Oíste, salen de la misma mano en el mismo momento. ¿Y qué? O sea, ellas iniciaron juntas y sería bueno ver el asunto también. Un fuma juca. Señores, señores, tienen que cambiar. Buenas. Fumando juca sin cena. Debe estar Ben ya, sí o no. ¿Y qué? Cuídate. Él llamó a Banada. Buenas. Sí. Sí. Dice que sí. ¿Cómo estás? Hay una llamada que no todavía. ¿Cómo estás estero, men? Tú sabes. ¿Él o buenas? Buenas. Debe estar Ben ya, sí o no. Claro que sí. Fue de la primera comunicadora en apoyar a la música culbana. Bien, ya. Llama a diario. Buenas. Buenas. Clarisa. Ya, Clarisa. Es la novia suya, ¿verdad, hermano? Buenas. 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 ¿Quién habla y de dónde? Laura. Hola, Laura. Hola, Laura. Ben ya debe estar igual que Charly Valle. Son dos pilares del rojo. Charly está, Charly está, Charly está, Charly está. Charly está, tranquila. Sí, sí, bien. Tengo felicitaciones, Melvin, para Arepa Music que nos está escuchando. Oye. Oye. Y está buenas. ¿Dónde está trabajando la dirección? ¿Aló? Ah, para ayúdenlo ahí. Arepa, Arepa Music. ¿Quién habla? Carlos Pujol. ¡Eh, Carlos Pujol! ¡Eh! Carlos Pujol, debe estar Ben ya. Hermano, pero es una pregunta que no, que no, que no tiene respuesta. Ben ya tiene que estar por año el veintiocho. Ey, 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 Carlos, Carlos. No sea fresco, Carlos. Así no. Última llamada. Queroso. Buenas. Buenas. Perro. Buenas noches. Buenas noches. Como dice Sandy Sandy. No, no habla de él. Saco de sal. Buenas. Buenas. Ella debe estar, ella es una mami chula. Pero bien. Ok, él nos resalta sus cualidades como comunicadora. Es una mami chula. Es un depravado sensuado. Atención organizadores del evento, yo soy urbano. El público dice, como ellos lo hacen a través de encuestas. Sí. Porque así fue con tóxicos. Tóxicos no, no, según ellos, no calificó, porque en la encuesta dijeron que no. Aquí en la encuesta de la foca radio show, el público dice que Ben ya, debe de estar. Ema. Como lo animador. Sí, Epel no pone a Ben ya. Y le voy a su lío. Epel no pone a Ben ya. Y le voy a su lío. Gracias por ver el video.